Muy buenas a todos chuchillas, ¿qué tal estáis? Aquí desde nuevo y presentamos el sexto episodio de los trajes desbloqueables Y bien, vamos a hablar primero de esta serie antes de empezar En esta serie os traeré yo sobre un juego en concreto, los trajes desbloqueables, atuendos, personalizaciones, entre otras cosas Que nos ofrece esto La cuestión es que en esta serie, pues yo os informo de los trajes que tenemos en cada juego Una descripción breve, si tienen habilidades o penalizaciones Si hay trajes que tienen desventajas en algunos videojuegos Ya habéis visto God of War Sparta, si no los habéis visto, pues tenéis la lista de reproducción con todos los trajes que he subido hasta ahora Y aquí, bueno, pues vamos a hablar de todos los trajes, hay 16 en total Este se llama, este es el traje número 1, se llama Ropa Informal Este traje es considerado, siendo por defecto el que obtenemos nada más empezar el juego Que consiste en una camisa de manga larga negra, un pantalón marrón y unos zapatos negros Aunque no lo veáis, pero yo lo informo No tiene ningún efecto, es decir, si hablas de habilidad, efecto nada, ninguno Y este traje se obtiene durante el comienzo del juego Es el traje por defecto, así que lo vas a tener desbloqueado siempre Bueno, aquí os dejo unos segundos para que veáis que no me estaba equivocando Así que bien, empezamos con el traje número... ¡Vualá! Este es el traje número de los leones Número 2, traje de los leones Bien, bien, es un traje que está compuesto de, como veis ahí, muy bien arreglado Muy bien arreglado Bueno, como veis está compuesto de una camisa blanca interior, una chaqueta negra, un pantalón negro y unos zapatos negros También tenemos como colectivo, como complementos, lo que sería una corbata negra y unos guantes de cuero negro Es que podéis tenerlos perfectamente en vuestras tiendas más cercanas Bueno, cercanas digo, la del juego, en general Este atuendo es el traje de la banda de los leones Es el traje que tendremos en la primera misión Que se llama Home Sweet Home Y bueno, defecto Bueno, si he dicho la obtención antes que el defecto, perdón El efecto que tenemos con este traje es el respeto Es decir, tú tienes que tener este traje para que tus compañeros de la banda te respeten Es decir, para hacerte respetar O sea, si no, no nada Si no, tu banda no te va a hacer ni puto caso en las misiones No te va a hacer ni puto ¿Qué pasa, Tony, eh? Tiene una cara de mala hostia Recién levantado a las 7 de la mañana para ir a currar, eh Que lo veas, eh Bien Pasemos al traje número 3 ¿Qué? Aquí tenemos el traje número 3 Aseguro que muchos habrán pensado Hostia, ¿se parece? Sí, se parece Pero ahora lo vamos a comentar Este es el traje número 3 Que se llama Mono A secas Y como veis está atuendo con silla de lo siguiente Una máscara de hockey blanca Y unos zapatos marros oscuros Bueno, y... Eh, bueno Un mono azul Recomiendo un mono, sí Un mono azul Sin tirantes Este traje tiene similitudes con los enemigos del Manhunt Y se parece un huevo al... Al conocido este mito que salió en Mortal Kombat también Que lo tenían en Mortal Kombat Jason Borges O sea, sembrando el terror Entre las nenas Defecto Este traje no presenta ningún efecto No presenta ningún efecto Y su obtención Bien Este lo obtendréis cuando completéis la misión De Portland Chainsaw Masquerade Que lo obtendréis de premio junto con la otra Con una misión más Que se llama Slash TV Cuando completéis esta misión de Portland Chainsaw Masquerade Lo obtiviréis en una misión Y este uniforme de Ángel Vengador El uniforme de Ángel Vengador Bien, vamos a ver de qué está hecho este traje Y por qué A ver, este atuendo está constituido por Una franelilla blanca Una chaqueta verde con el escudo O el logo de la banda Un pantalón beige oscuro Y una boina azul Contando los zapatos que son... Feos Bueno Ya hemos hablado un poco de la descripción Y vamos ahora a hablar del efecto Del efecto Vale, este traje sí que tiene un efecto O más bien un requisito Lo necesitas para hacer las misiones Que te dan los Ángeles Vengadores Los Ángeles Vengadores Para los que no hayan jugado el juego Lo están jugando Te dan una serie de misiones Que están en tres islas Es decir, en tres islas Tú vas haciendo misiones Y subes como una especie de nivel Y las cuales Pues si completas Todas las misiones de la isla Te dan una recompensa Vale, pues necesitas este traje Para poder hacer esas misiones Si no, los miembros de la banda No te van a hacer ni puto caso Directamente Este traje lo vas a obtener Cuando Bueno, lo vas a tener En el armario de Tony Cuando completes la misión Fractureners Para Salvatore Leone Y ahora Pasemos al traje número Cinco Ropa de chofer El clásico botones De los años Treinta o cuarenta Inca Contiene lo siguiente Una franela gris Una chaqueta gris Un sombrero gris Un pantalón gris Y las botas negras Venga, ahí Jódeme la simetría Como no iba bastante bien Este actuando es bastante viejo Es el clásico botones De los hoteles De la década de los treinta O los cuarenta No tiene mucha historia Efecto No tiene ningún efecto Pero sí que puedo añadir Que este traje Es bastante parecido A lo que sería El aparcacoches De Ejete San Andreas Este traje Que te permite Pues trabajar En las misiones De aparcacoches Aquí No te va a servir Para eso O sea, es homólogo Pero no O sea, es una ropa Este traje Lo obtendrás Cuando completes la misión De Rollcoaster Ride Rollcoaster Ride Vale Y ahora es momento De pasar al traje Número 6 El traje de Ganster El traje de Ganster Es un traje Bastante Chulo Le da ahí al Al Tony Cipriani Una pinta de malote De te voy a reventar Y bueno Este traje Continúa lo siguiente Una camisa negra Semiabierta Mostrando ahí El pecho peludo Unos pantalones Negros ajustados No, no son ajustados Es broma Y unos zapatos negros Este traje Va todo de negro Prácticamente No te da ningún efecto No te da ningún efecto Aunque sí que bueno Puedes decir Voy de Ganster Ya está Solo puedes decir Eso Vas de Ganster Pero tampoco es de esto Es curioso Porque este traje Te hace parecer Un miembro de los Yakuza Pero no quiere decir Que te vayan a respetar Ni te vayan a hacer caso Al loro No te van a hacer ni caso Solo porque lleves Un traje parecido Al suyo Parecido Este traje Lo obtendrás Cuando completes La misión Overdose of Trouble No sé si quiere No sé si quiere decir La expresión Lleno de problemas Pero bueno Pasemos al siguiente traje Traje número 7 El clásico chándal De estar por casa El clásico chándal De ir a correr El de sudar Ahí El de los deportes Bien Este traje Está compuesto de Es un bueno Es un mono deportivo azul O sea No tiene más historia No tiene más historia Es un mono deportivo azul Zapatos blancos Deportivos Una franela blanca Y una chaqueta deportiva Aunque bueno Básicamente es un mono entero Este traje No te va a dar Ninguna habilidad Es decir No pienses que vas a correr Infinitamente En el Silent Hill Si que hay un traje Si que hay un traje De chándal Que te permite correr Pero aquí no Ya lo hablaremos En otro episodio Cuando nos toque Y si tuviese que decir Bueno No tiene similitudes Bueno Puedo decir que este traje Se parece mucho Al de algunos peatones Que aparecen en otros GTAs La diferencia es en el color Porque el traje De los peatones Es de color rojo Mientras que este Es de color azul Este traje Lo obtendrás en la misión A Walk in the Park Un paseo por el parque Y bien Pasamos al siguiente traje El número 8 Si El traje tiene su propio nombre Antonio Que bueno Más que nada Es para A ver El traje A ver Tiene Es la ropa Es la ropa secas Es la ropa Es en plan Tony Antonio Ahí con calidad Con clase Con estilo Jugadorazo Vamos a ver Este traje Es una descripción básica Es el traje De jefe Y más que nada Este traje Es para que Tengas ahí Si sabéis el traje Número 2 El traje de los leones Que te hace tener respeto Entre la banda Pues este traje Es como para decir Oye Ahora soy capo Te reviento Este traje es para eso Para que tengas tú Pues más Pues que te hagas más respetar Eres el jefe ahora Es una ropa perfecta Este traje está compuesto De lo siguiente Una franera blanca Un pantalón de jean azul Unos zapatos blancos Y un reloj negro En el brazo En la muñeca Izquierda Tiene una pinta de malote O sea Tiene una pinta Parece el don limpio Pero con pelo No tiene ningún efecto Bueno Mentira Mentira No Si que tiene efecto A ver Aparte de que este traje Tiene el mismo efecto Positivo De respeto De que tu propia banda Te respete También tiene un efecto negativo Los farelli Que ahora os dejaré Una imagen De quienes son estos Ahí en el juego Los farelli Son Una banda Que si te ven vestido Con este traje Te empezarán a disparar A atacar O lo que quieras O lo que quieran Que te hagan ¿Por qué? No preguntes Simplemente Te harán eso Este traje Lo obtendrás En la misión Making Tony Ahí Misión de calidad El siguiente traje De la lista Nos vamos al siguiente traje Traje de consejero Descripción El nombre lo dice todo Ya lo dice todo Este atuendo Consiste en Una camisa púrpura Franela de café Una camisa púrpura Una franela de café Un pantalón negro Zapatos negros Y un reloj De café en demanda No quiere decir que es Reloj de café Sino que es color café Así directamente Este traje No tiene ningún Efecto Es decir No vas a ser mejor consejero Por llevarlo Simplemente es la apariencia La apariencia Y lo obtendrás En la misión Shoot the messenger Dispara el messenger El mensajero Si Se que estos trajes Puedan hacerse un poco Corridos Siguiente traje Siguiente traje Vale Este traje Es el mono De dragón Si Mono de dragón De dragón O split Este traje Es una parodia Al traje que se ve En la película Kill Bill Y aparte Es el que también Llevaba Bruce Lee En sus películas Es un traje Bueno como veis Está compuesto De un traje Amarillo De cuerpo completo Con franjas negras A los lados En los brazos En las piernas Y tiene unos zapatos Blancos Veis ahí Que se vea Tiene unas franjas Negras A los lados Del traje Bueno como Curiosidad Podemos decir Que este traje Es Como decirlo Es ajustado Muy apretado Y pues La manera de andar De Tony Es como Que va escocido Anda un poco Es que No se O sea Si lo veis No se Podré A ver Si puedo Andar un poquito Es que Va 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 apretado Es que va apretado Y bueno Este traje Lo obtendréis Cuando hagáis la misión Crazy 69 Que también es parodia De la película Kill Bill Y bueno Pasamos ya A los últimos Seis trajes Siguiente traje De la lista Traje número 11 El traje de Abocado Abocado Como hace risa Esa Esa Un huevo de risa Bueno Este traje Aquí vemos a Tony Bastante formal Ropa oscura Una corbata roja Una escapa salida Que le dan un aspecto Intelectual Que está bastante bien Este traje Lo tendremos Disponible De dos maneras Una En la misión Rock Justice O podemos comprarlo Aparte nosotros En el Mr. Benz Pero aparte Aparte Este traje No presenta ningún efecto Ninguna habilidad Pasemos al siguiente Bien Siguiente traje El traje Número 11 12 Ya he perdido la cuenta Pero da igual Bien Este traje Podemos decir que es Elegante Calidad Así que bien Vamos a ver Que consiste este atuendo Que complementos lleva Una camisa blanca Una chaqueta blanca Un pantalón negro Un lazo negro Y unos zapatos negros Si Unos zapatos negros Bien Este traje No tiene ningún efecto Aparte de que Lo usaremos Durante una misión Y lo tendrás disponible Después de esta Update With The Dead Una cita con la muerte Que es una misión Que haremos Que es una misión Que haremos De Toshiko Kassen Cuando esta Lo haya comprado En Mr. Benz No Mr. Benz Mr. Benz Es una misión En la cual Gracias a esta Desbloquearemos Este traje En el que tenemos El siguiente traje De la lista El traje número 13 Y uno de los más ridículos Al menos para mi Disfraz de mascota De los Cots O el traje de Pollo Gaunca Joder El gallo Claudio A ver Este traje Si quiere decir Es un traje De gallina gigante O sea Una mascota No lo siguiente Bueno Es que es muy bestia Efecto No tiene ningún efecto A pesar de que hagas El ridículo con él No tiene ningún efecto Y bueno Este traje Lo podrás desbloquear Cuando completes Dos veces El Slash TV En el barco De Atlanting Ways Nada Son como las misiones Secundarias Recuerda El traje De El traje anterior Que era el de Mono Me parece Que era que desbloqueabas Por Unchang Shou Masquerade Y desbloqueabas esto El Slash TV Pues Esto es O sea Un traje Te llevará al otro Y bueno No hay mucho que decir Y bueno Vamos a pasar Al siguiente traje Como se me está acabando El tiempo Voy a cortarlo un poco Porque es una putada De los 15 minutos Bueno Bien Tenemos este Traje Ropa interior Unos calzon No Hostia Ya me he equivocado No Este es el traje de héroe El traje de los superhéroes Bien Efecto No tiene ningún efecto Para desbloquearlo Tienes que completar Las misiones de la costa de Valet En las misiones de los vengadores Recordáis que habías dicho Que tenía las misiones Que tenían los ángeles Vengadores Tres misiones Pues si completas Las de esa isla En concreto Te darán este traje Pasemos al siguiente De la lista Bueno El traje más ridículo Por excelencia O sea Y con sus calcetines Y sus Y sus calzoncillos De corazones Este traje no tiene ningún efecto Aparte de que haces el ridículo Pero curiosamente La gente no se va a ir a ir de ti Cuando van de Sporel Curiosamente Es el requisito más fácil Hace un salto único No es Es tremendamente fácil O sea Es el único que no tiene nada que ver Con la historia Y pasamos ya Al traje final Bien El último traje Traje de mono del rey Homenaje claro A Elvis Presley Este traje ahí Calidad de la buena Calidad de la buena Este traje no tiene ningún efecto Aunque tendría que tener de efecto Ser super jugadorazo Y que las titis Pues ya ya se veis Y este traje se desbloquea En la última misión del juego Sicilian Gambit Que es la última Oh Gambit No sé Es que lo tengo apuntado aquí Lo tengo apuntado en una hoja No lo estoy leyendo Entonces Se desbloquea En la última misión del juego Bueno Me sabe mal Tener que despedir el vídeo Con tanta prisa Pero es que Se me acababa el tiempo Si no me acordaba De que tenía el strike Y no podía subir vídeos De más de 15 minutos Y ya tengo un top Entonces vosotros lo estaréis viendo igual Pero bueno Tengo que recortar Así que nos vemos Espero que os haya gustado esta serie Muy buenas Y hasta la próxima ¡Suscríbete!